¿Es cierto? Sí. Bien, chicos. Bien, gracias, Silvia. Bien, gracias, Emanuel. Hoy día, pues, como ya lo mencionaron previamente, gracias, Ale, estaremos abordando alteraciones en lenguaje y trastornos de la comunicación. Bien, yo les voy a plantear dos casos, ¿listo? Para lo cual les voy a solicitar su colaboración por medio del chat. Buenas noches, Rosa. Bien, a ver, tengo un niño de cinco años, ¿bien? ¿Cuatro años? Sí, mejor, cuatro años. Tengo un niño de cuatro años que solo dice la vocal A, E, I. ¿Listo? ¿No? Solo dice la vocal A, E, I. Este niño, pues, no ha recibido estimulación, vive con la abuelita, los padres tienden mucho a salir, ¿no? A trabajar, etcétera. Bien. Y, pues, lo traen a consulta a este niño. Podríamos estar quizás infiriendo, ojo, infiriendo, si es que sería un retraso o sería un trastorno. Buenas noches, Santos. ¿Qué creen? ¿Sería un retraso o un trastorno? ¿Qué piensas? Es un niño de aproximadamente cuatro añitos, tres años, tres años y medio. ¿Listo? Eso lo dice tres vocales. Pero no recibió ningún tipo de estimulación. Ah, excelente, cielo. Muy bien. Muy bien, Rosana. El efecto, ¿no? Porque no hay un, no hubo una intervención de por medio. Así es. Obviamente que tenemos que evaluar, ¿no? Es parte del proceso de la evaluación. Muy bien, Santos. Muy bien, Eliana. Ahora, otro caso. Bien, tengo un niño también de tres años que dice A, E, I. Y, pero este niño ha recibido estimulación desde pequeño. Cuando nosotros le realicemos la entrevista a la mamita, la mamita, pues nos dice que desde que estaba en el vientre, ha recibido una estimulación de por medio. Pero la dificultad persiste. En este caso, estaríamos hablando de un trastorno o de un retraso. Muy bien. Melanillo, Elimar, Hilda, Cielo, Rosana. Santos. Perfecto, chicos. Así es, Ale, ¿no? Ya podríamos estar infiriendo de un trastorno. Ojo, solo es una deducción, ¿bien? No es algo que sí o sí va a ocurrir. Pero ya nos dice algún tipo de indicador, ¿no? Para ello tenemos que hacer el proceso de evaluación. Así es, Ale. La evaluación fundamental. Eso que ya lo vamos a ver en la próxima sesión. Bien. Entonces, viendo esos dos ejemplos, ¿qué creen, chicos, que es el trastorno o las alteraciones del lenguaje y el trastorno de la comunicación? ¿Cómo creen que ustedes lo podrían definir? Ya hemos visto ambos casos. Puedan deducir, ¿sí? Deduzcan algún tipo de definición, concepto. Si nos equivocamos, está bien. ¿Sí? Estamos para aprender. ¿Qué podríamos, o cómo podríamos definir que es una alteración del lenguaje y trastornos de la comunicación? ¿Qué podríamos definir que es una alteración del lenguaje y trastornos de la comunicación? Es cuando el niño no habla en entornos en los que él percibe que no es seguro. ¿Vean? Sin embargo, cuando está con papito, con mamita o con personas donde él sienta inseguridad, puede comunicarse de manera correcta. Y no es que tenga algún tipo de alteración de la comunicación o alteración del lenguaje. ¿No? Pero para ese que tiene un mutismo selectivo, se tiene que evaluar. ¿Le han hecho algún tipo de evaluación? Y se tiene que hacer una entrevista siempre con los papás. Siempre, chicos. Cuando ustedes trabajen con niños, tienen que evaluar la información por medio de los padres y también en la intervención ayudarnos de ellos. ¿Vean? A ver, cielo. Un trastorno sería como una enfermedad del lenguaje que impide su correcto desarrollo, mientras un retraso solo sería un problema temporal. Muy bien, ¿no? Es decir, el retraso, pues intervenimos, revisamos lo que es la estimulación o la intervención como tal, y el niño se regula o responde de manera adecuada al proceso de intervención. La buena comunicación se expresa menos, nos comenta Hilda. ¿Bien? Muy bien, Melani, por relación a tu pregunta, sí es importante saber qué tipo de evaluaciones le ha realizado al pequeño. ¿Bien? Y si es que es así, tenemos que ver, ¿no? En los entornos en los que el niño no tiende a comunicarse. No porque no tenga la facultad de hacer, sino que más quizás por ahí tenga un temor, ¿no? Una ansiedad por un, por un, los síntomas, ¿no? No, es importante, chicos, siempre, por favor, que cuando nosotros llevemos a nuestro niño, solicitemos un informe, ¿bien? Un informe, y que ese informe sea explicado por el psicólogo o la psicóloga, ¿bien? Infantil, porque no podemos deducir, no podemos tomarnos a la ligera un diagnóstico, ¿no? Quizás por ahí hacer algún tipo de inferencia, pero siempre con mucha sutileza, ¿no? Porque nosotros no sabemos cómo los pepitos van a reaccionar. Yo no puedo afirmar que un niño tiene un trastorno fonológico cuando no le he llevado a cabo un proceso de evaluación, ¿sí? No tomemos eso a la ligera. Porque recordemos que estamos trabajando con personas, ¿sí? Los pepitos pueden, incluso podemos, quizás, afectar emocionalmente a los papás, ¿bien? Bien, chicos, las alteraciones del lenguaje es un grupo heterogéneo de desórdenes en el desarrollo. Quiero que vean esto. En el desarrollo o en la adquisición del lenguaje, ¿bien? Bueno, puedo adquirir el lenguaje como también puedo tener dificultades para ello. ¿Listo? A ver, el ultrasono sería una alteración en el desarrollo del lenguaje. Tal vez el pequeño no va a cumplir con lo que debería adquirirse. Así es. Y ustedes ya tienen el material en el que, si no me equivoco, son dos videos. Bien, ahí están los hitos, ¿listo? Los hitos que se espera para cada uno de los niños. Bien, ese material, visualícenlo porque les va a ayudar muchísimo a poder comprender lo que vimos en la sesión anterior y poder consolidar el aprendizaje. Y también, pues, ello les ayudará para poder realizar un buen diagnóstico. ¿Listo? Entonces, aquí puede presentar un déficit, ya sea en la comprensión, en la producción y en el uso del mismo, ¿sí? O en las dos vertientes. La vertiente comprensiva, comprendo lo que la otra persona me dice y por lo tanto respondo. O la versión exprensiva, no respondo, no hablo, no me comunico verbalmente. ¿Bien? Entonces, algunas de estas alteraciones pueden ser crónicas, ¿sí? Sobre todo cuando hay una causa orgánica comprometida. ¿Listo? Lamentablemente, no sé si en todos los casos, la verdad, porque evidentemente no conozco a todos los niños, no he tratado a todos los niños, pero según la literatura, pues, nos dicen que cuando hay una causa orgánica, pues, tiende a ser más crónico, ¿no? Y el pronóstico tiende a ser un tanto, quizás, reservado, ¿no? O negativo, por decirlo de esta forma. Pero no tanto así como negativo, ¿ya? Porque hasta cierto punto el niño puede interiorizar los aprendizajes. Entonces, no pongamos ese límite desde un inicio para poder trabajar, ¿ya? Pero siempre tengamos juego con ello. Y, bueno, esto, siendo crónicos, tienden mucho a persistir a lo largo de la vida. ¿Listo? Sin embargo, ya sea los síntomas, los efectos, la severidad de los problemas pueden ir cambiando con el tiempo a través de la intervención. ¿Ve? A ver, Eliana, afecta el labio a la capacidad de escuchar la lectura también y escritura. Así es, excelente. El retraso de lenguaje o espacio en el desarrollo. Muy bien. Vamos a ver alteraciones en la vertiente expresiva, ¿ya? Voy a abrir así mejor para que lo pueda visualizar. Ya. Tenemos la de slide. ¿Listo? Bueno, muy, tiende a ser muy frecuente. A la próxima sesión vamos a ver cómo nosotros podemos también evaluar si es que el niño tiene dislalia o no. Tiende a ser muy, muy, muy frecuente. ¿Qué es la dislalia? Es esta incapacidad para poder reproducir uno o varios sonidos, ¿sí? Ojo, aquí en la dislalia no hay una causa orgánica o neurológica. Por lo tanto, con la intervención, el pronóstico tiende a ser favorable. ¿Listo? Se pueden tener resultados a corto o mediano plazo. ¿Listo? Con la dislalia. Y ustedes van a ver a los niños que tiende a ser común. Bueno, aquí, sí, vemos a varios niños. ¿Listo? Con dislalia. En este caso tenemos por omisión. Uy, ¿qué es eso? Omisión. ¿Bien? Por ejemplo, aquí. En vez de decir casa, dice asa. ¿Qué está haciendo el niño? Está omitiendo el sonido del fonema C, ¿no? Sería el sonido K. ¿Bien? Omite. Entonces, yo le voy a decir una serie de palabras a mi niño y voy a ver si es que hay omisión. ¿Listo? Es una de las sintomatologías. Tenemos la que es la sustitución. Por ejemplo, en vez de decir casa, dice taza. ¿Bien? Está sustituyendo el fonema, el sonido del fonema K con el sonido del fonema T, ¿sí? En vez de decir casa, dice taza. Sustituye la T por la K. ¿Bien? En cuanto a sonido. ¿Bien? Y tenemos lo que es la inserción. Es decir, en vez de decir globo, dice golobo. Golobo. Está insertando, ¿sí? Está añadiendo otros sonidos de fonemas. ¿Bien, chicos? Y ustedes en el informe tienen que poner. No tiene omisión, sustitución o distorsión. ¿Listo? Según el tipo de sintomatología que presente el niño. ¿Bien? Tenemos las evolutivas en cuanto a que los errores pueden variar. ¿Sí? Porque hay niños que sí presentan lo que es la dislalia, pero es evolutiva, transitoria. ¿Listo? Llegan a una edad y pues ya no lo presentan. Y por otro tiene las funcionales, ¿sí? Que son errores en fonemas que tendrían que estar adquiridos a una edad. ¿Listo? A ver. Por otro lado, tenemos el retraso simple del habla. ¿Listo? ¿Qué es esto? Es un desfase significativo en la aparición y en el desarrollo de la vertiente expresiva. ¿Listo? Ahora, ello, es decir, el retraso simple del habla no puede ser explicado por un retraso mental, un trastorno del neurodesarrollo o un trastorno neurológico. ¿Listo? Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer el descarte, ¿no? Por lo tanto, derivando al especialista correspondiente para que realice este descarte como tal. ¿Listo? Aquí es, en cuanto al pronóstico, es transitorio, favorable. Sí, con la intervención, pues el niño ya tiende a regularse. ¿Bien? ¿Por qué es favorable? ¿Por qué es transitorio? Estamos hablando primero de un retraso. Segundo, porque no hay un trastorno del neurodesarrollo. No hay un trastorno neurológico. No hay una causa orgánica. ¿Bien? Por eso es favorable y de carácter transitorio. ¿Listo? Tenemos, por otro lado, la desartes, que es esta dificultad. ¿Bien? En los movimientos articulatorios. ¿Sabes? Pero aquí hay una lesión de por medio. ¿Listo? Ya sea una lesión neurológica, ya sea una parálisis cerebral, etc. Entonces, el pronóstico va a depender mucho del grado de la lesión. Para ello, pues evidentemente, nosotros derivamos al especialista. ¿Listo? Esto en cuanto a la disartre. Aquí los niños tienden a manifestar movimientos muy lentos, muy imprecisos. Porque nuevamente, esto vimos en la sesión anterior. Los movimientos articulatorios, ¿sí? Tienden a ser imprecisos. Tienden a ser lentos. ¿Listo? Por el hecho de que hay una dificultad en el movimiento. Tenemos las disglosias. ¿Bien? Las disglosias es un trastorno de la articulación debido a alteraciones orgánicas. Y nuevamente, cuando hay una alteración orgánica, el pronóstico va a depender de la localización de la lesión. ¿Listo? A veces persiste. ¿Listo? Sobre todo en la sonoridad del agua. ¿Bien? En las disglosias. Aquí también tenemos lo que es. Omisión, distorsión y sustitución de fonemas en los que intervienen en los órganos afectados. ¿Listo? Tenemos quizás los labiales, dentales, maxilares, linguales, paletales o nasales. Eso ya nosotros tenemos que evaluar. Y las disfemias, ¿no? Que pues también suele ser común. Ojo, cuando yo digo suele ser común es porque estoy hablando ya de manera más particular. ¿Sí? De la, del grupo de personas que yo he atendido. ¿Ya? No estoy hablando de manera general. Entonces, la disfemia es este desorden en la fluidez verbal, ¿no? El tartamudeo, más conocido es, ¿no? Como el tartamudeo. Bien. Aquí pues tenemos dos tipos. La evolutiva, que cambia, es transitoria. Y la crónica, que perdura a partir del quinto año. ¿Sí? Y que pues se puede reeducar. Por supuesto que sí se reeduca. ¿Listo? Y pues a través de la reeducación ello va a permitir que la persona pues tenga cierto control para evitar el tartamudeo como tal. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a ver. A ver, espérenme. Alteraciones de la vertiente expresiva comprensiva. ¿Ya? Expresiva comprensiva. Aquí tenemos el retraso simple del lenguaje. ¿Sí? Retraso simple del lenguaje. Aquí hemos visto retraso simple del habla. Que ya hemos visto la diferencia entre lengua que habla, comunicación y lengua. ¿Ya? En el retraso simple del lenguaje hay un desfase cronológico en la fonética, en el vocabulario y en la sintaxis. ¿Listo? Al hablar que es un retraso, listo, y que no hay una causa orgánica, entonces el pronóstico tiende a ser favorable. ¿Sí? Y con la intervención se obtienen resultados a largo plazo. ¿Bien? Y la fascia infantil adquirida, ¿no? Lamentablemente, en todos los casos, según la literatura, en todos los casos, tiende a persistir, ¿sí? Los síntomas a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque la fascia es la pérdida del lenguaje oral adquirido por una lesión en el sistema nervioso central. ¿Listo? Por lo tanto, hay problemas en la comprensión, en la expresión y en la denominación. ¿Sí? Y pues, lamentablemente, como les estaba comentando, en todos los casos, según la literatura, persisten los síntomas en el tiempo. ¿Listo, chicos? Bien. A ver, cuando nosotros hablamos de trastornos de la comunicación, siempre tratemos de diferenciar el habla, el lenguaje y la comunicación. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso porque eso ya lo vimos en las primeras sesiones. Entonces, el habla, pues, es esta producción expresiva de sonidos, ¿no? Aquí, en el habla, incluye lo que es la articulación, la fluidez, la voz y la calidad de resonancia de la persona. ¿Listo? El lenguaje, pues, incluye la forma, la función y el uso del sistema de símbolos que está regido por reglas para la comunicación. Eso ya lo sabemos. Y la comunicación es todo comportamiento verbal y comportamiento no verbal. Sea intencional, yo tengo la intención de comunicar con mis gestos o de manera verbal, o sea, no intencional. ¿Sí? El cuerpo habla, ¿cierto? Comunica. La expresión facial también, la postura, ¿no? Quizás por ahí también la voz, la mirada, etc. Todo, pues, habla, ¿bien? Y, por lo tanto, imparte, pues, información. Bien, chicos. Vamos a conocer cada uno de los trastornos de la comunicación. Primer punto. Trastorno del lenguaje. ¿Listo? Según el DCM-5, que es el manual de clasificación. ¿Listo? El trastorno del lenguaje es cuando hay una dificultad persistente en la adquisición y en el uso del lenguaje en todas sus modalidades. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver que el niño tiene un vocabulario reducido, ¿bien? De lo que se espera para su edad. Ahora, ¿sí? Al finalizar las sesiones voy a compartir los hitos en cuanto a vocabulario. ¿Sí? ¿Qué es lo que se espera para la edad de dos añitos, de trece añitos, de cuatro, cinco, seis, siete años? ¿Ya? Vocabulario reducido es muy notorio. Por otro lado, hay una estructura gramática limitada. Es decir, todavía quizás no ha desarrollado esta capacidad para poder situar las palabras y poder formar gramaticalmente frases u oraciones. Por ejemplo, pone aquí el verbo, después pone el objeto y aquí el sujeto. ¿Sí? Todavía no tiene esta capacidad para poder situar primero sujeto, después verlo y el objeto el predica. ¿Bien? Y de esta forma nosotros podemos notar que el niño tiene dificultad para poder realizar una buena estructura gramatical. ¿Listo? Y otro síntoma es un deterioro del discurso. Es decir, tiene una capacidad muy limitada para usar vocabulario. ¿Bien? Y evidentemente, al tener una capacidad limitada al usar vocabulario, también va a tener dificultad para poder conectar palabras y de esta forma explicar, describir o mantener alguna conversación de por medio. ¿Listo? Bueno, estos síntomas yo tengo que visualizar en el niño, tengo que evaluar en los pequeños. Pero, como dice el criterio A, es una dificultad persistente. Ya hemos visto, persisten las dificultades cuando estamos hablando de un trastorno. En la adquisición del vocabulario, en la adquisición y en el uso del lenguaje en sus tres o en sus varias modalidades. ¿Listo? A ver, como criterio B, tenemos que ver que las capacidades del lenguaje están notablemente por debajo de lo esperado para la edad. Y esto, pues, refleja la importancia de que ustedes conozcan qué es lo que se espera para la edad de cada uno de los niños. Si es que yo no tengo conocimiento de ello, ¿cómo voy a poder analizar el criterio B? Si es que yo no sé que para mi niño de tres años, cinco años, seis años, etcétera, se espera quizás un vocabulario más amplio, que ya haya una estructura, etcétera, gramatical, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, no voy a poder analizar de manera correcta el criterio B. ¿Listo? Yo tengo que ver que estas capacidades del lenguaje estén por muy debajo de lo esperado para la edad, que no está cumpliendo ni siquiera el hito de un año anterior, ¿sí? O incluso hasta de dos años anteriores. ¿Bien? Como criterio C, y este es el criterio que se va a repetir en los razonos que vamos a ver hoy día, que se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo. ¿Listo? Y finalmente, el criterio D, que las dificultades, es decir, estas dificultades que presenta el niño, no puede atribuirse a un deterioro auditivo. Es decir, si mi niño tiene un deterioro sensorial auditivo y esta es la causa de las dificultades que está presentando, yo no puedo decir que tiene un trastorno del lenguaje, porque no está cumpliendo con el criterio D. ¿Listo? Entonces, yo tengo que realizar esa evaluación, o mejor dicho, derivar al especialista. ¿Bien? Tampoco se puede atribuir a una disfunción motora o alguna afección médica o neurológica. Eso es importante. Bien, por eso el niño tiene que pasar por todos sus controles para que nosotros podamos realizar un diagnóstico exartero. ¿Listo? O al menos una preinsucción diagnóstica. ¿Bien? Entonces, si el niño tiene una afección neurológica o médica, yo no puedo decir que tiene un trastorno del lenguaje. ¿Ya chicos? Por favor, tengan cuidado siempre con él. Por eso es importante la evaluación o la entrevista con el papito y la mamita. ¿Listo? Mi niño tampoco puede presentar discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. ¿Sí? Eso también tenemos que ver. Vamos a ver algunas características de este trastorno del lenguaje. Aquí ustedes van a ver, uno, pues que la comunicación hablada es deficiente. Cuando el niño se comunica, ¿listo? A ver, por aquí tenemos criterio de ningún retraso global del desarrollo, afección neurológica. Probablemente no va a cumplir el criterio de, ¿sí? Porque hay una afección. Mariana. Sin embargo, sí hay varios niños que sí tienen problemas en el lenguaje. Bien, pero tenemos que tener un diagnóstico como tal. Bien, a ver, vamos con... Ah, ya, con lo que les decía. Bueno, la comunicación hablada va a ser muy limitada, ¿listo? Va a ser muy evidente la deficiencia. La comunicación escrita también, ¿sí? Y, bueno, el lenguaje de señas, ¿no? El hecho de la manifestación corporal también, ¿listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo principal? Vocabulario reducido, la estructura gramática incorrecta y un discurso muy bajo, ¿sí? Ello yo tengo que visualizar en el niño evaluaré. ¿Listo? Y, bueno, ustedes ya saben que el aprendizaje y el uso del lenguaje depende de dos capacidades. La primera capacidad, que es la capacidad expresiva, lo que yo expreso. Y la capacidad receptiva, lo que yo recibo y comprendo. ¿Listo? Entonces, yo tengo que evaluar ambos. La capacidad expresiva del niño, si es que él puede o tiene la facultad de producir gestos, de producir las vocales, las oraciones, etcétera, y la capacidad receptiva. Si es que tiene la habilidad para poder recibir, procesar y comprender los mensajes lingüísticos de los demás. ¿Sí? Entonces, aquí, ello, como les decía, ambos, tanto la capacidad expresiva como la receptiva, debe ser evaluado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay niños que presentan buena capacidad expresiva, pero no capacidad receptiva. O viceversa. ¿Listo? O también pueden ver niños que se ve afectado ambas capacidades. ¿Listo? Para eso yo tengo que determinar el nivel de gravedad que puede ser diferente. ¿Listo? A ver, las primeras palabras y frases del niño es probable que se inicie de manera retrasada. ¿Listo? Ahora, también tenemos que tener cuidado de que de repente el niño no recibió estimulación y su primera palabra, sus primeras frases fueron retrasadas debidamente a ello. ¿Sí? Yo no puedo estar diciendo que es un trastorno porque no ha recibido una intervención de estimulación de por medio. ¿Listo? Entonces, aquí siempre tengamos cuidado con ello. Ahora, por otro lado, también es importante que nosotros le preguntemos a los papitos. ¿Su niño o su niña ha recibido estimulación? ¿Qué tipo de estimulación? ¿Cómo es que ha avanzado en la estimulación? ¿Cuál ha sido la reacción del niño en el aspecto del lenguaje, en el aspecto del motor, etcétera? ¿Listo? Bien, por otro lado, también el pequeño puede tener problemas para encontrar las palabras, para poder definir de manera verbal algún objeto, alguna descripción de una lámina, etcétera. ¿Listo? Entonces, esto también nosotros tenemos que observar. Como les digo, ¿no? Los tres puntos principales es vocabulario reducido, un diálogo muy pago y la estructura gramatical totalmente incorrecta. ¿Bien? No posiciona las palabras de manera adecuada para formar una oración o una frase. ¿Listo? También tiene problemas para recordar nuevas palabras, para recordar nuevas frases, dificultades para seguir instrucciones. Recordemos, instrucciones más largas, que en la sesión anterior había, en cuanto a las recomendaciones de abordaje, realizar ese tipo de instrucciones desde que son pequeños, ¿no? Una instrucción, si es que el niño tiene problemas, nos ayudamos con pictogramas, ¿no? Con videos, etcétera. Los niños que tienen un trastorno en el lenguaje tienen dificultades para poder seguir o ejecutar instrucciones más largas, ¿no? O instrucciones que se esperan para su edad. Bien, y bueno, recordar series de datos, ¿no? Por ejemplo, recordar un número, una lista de compras, ¿no? Una lista que nosotros le brindamos también. Bien, ¿listo? Y por otro lado, recordar secuencias de sonidos nuevos. Son algunas manifestaciones que los niños pueden estar presentando. ¿Listo? Esto es para que lo tengan en consideración. Bien, entonces, el diagnóstico del trastorno del lenguaje se va a hacer, y cualquier tipo de diagnóstico, ¿sí? Cualquier tipo de diagnóstico que ustedes realicen, siempre tienen que hacer una síntesis de los antecedentes de la persona del niño, las observaciones clínicas, la información que nos brinda la mamá y el papá, quizás por ahí la observación clínica directa en casa, en la escuela, ¿sí? O en el contexto en el cual el niño se encuentre, y los resultados de las pruebas que yo le voy a aplicar al niño. Yo realizo toda la síntesis para poder ejecutar, ¿no? O informar un diagnóstico, ya sea del trastorno del lenguaje o cualquier tipo de diagnóstico que nosotros realicemos siempre. Pero tenemos que sintetizar, analizar toda la información que hemos adquirido. ¿Listo? A ver, Emanuel. A ver, aquí. ¿Cómo se puede trabajar? Trabajar niños que tienen problemas. Problemas. Habla, pero... Al momento. Ver el... Ver video de mi golpeado. O sea, el niño puede comunicarse o no logra comunicarse, Emanuel. O solo manifiesta su comunicación a través del... Del pie. ¿Cómo se puede trabajar niños que tienen problemas? Ah, no se comunica. ¿Y cuántos años tiene el niño? Ya tiene cinco añitos. ¿Le han hecho algún tipo de diagnóstico de TEA? Detrás de un espectro autista. Probablemente podríamos... Probablemente podríamos... Quizás inferir. Inferir, chicos. No... No es algo confirmado. Confirmar. Ah, sí tiene un... Sí tiene un diagnóstico. Sí. Entonces, eh... Trabaja mucho con los que son los pictogramas. Ahora, justo hoy día, les he enviado material para trabajar con niños con TEA. ¿Sí? Porque recordemos que los niños con TEA no solo trabajamos lo que es el aspecto del lenguaje, sino también conductual. ¿No? Y esto ya con los... Con los especialistas. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un trabajo en conjunto. ¿No? Yo tengo un niño que recibe terapia y lenguaje, recibe terapia conductual, recibe terapia ocupacional. ¿Sí? Tres tipos de terapia. En conjunto y el niño, pues, ya está de manera un poco lenta, progresiva, pero ya está teniendo resultados. Y aquí trabajamos mucho. Bueno, la terapista ocupacional lo aborda. Nosotros aquí trabajamos la terapia lengual, de lenguaje. Sí, en este caso, la terapista del lenguaje también lo aborda con pictogramas, trabaja también algunos con videos. Ahora, tenemos que ver los videos. ¿Por qué? Porque hay videos que no les gusta, ya sea por el ruido visual o por el ruido auditivo. Y comienzan a expresar su rabieta, que no les gusta. ¿No? Por ejemplo, este niño se tapa las orejitas y comienza a gritar, porque no les gusta. ¿No? Entonces, poco a poco vamos a ir adaptando. Si vemos un poquito el video, ¿sí? Perdón, el sonido. No hacemos que vea el video hasta que el niño poco a poco se integre. Pero a veces tiende a ser también conductual. Aquí Manuel trabaja mucho con pictogramas. Con los pictogramas que les he enviado con el material del... A ver, creo que lo tengo aquí. Para poder trabajar el aspecto morfológico y que pueda expresarse. Yo les voy a mostrar un imágenes. Con esto. ¿Sí? Por ejemplo, ese cerdo corta un queso, ¿no? El pez coge tu flam. ¿Listo? Entonces, ese material ustedes ya lo tienen, chicos. Solo es cuestión que lo recorten y lo realicen de esta forma. Es un material que a nosotros nos ha servido mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque este niño que les comentaba que también tenía, ¿no? No podía expresar sus necesidades. No podía expresar lo que quería decir, ¿no? Y esto le ha ayudado mucho a poder hacer. Él incluso ubicaba las piecitas y decía, ¿no? Señalaba con su dedito. Yo quiero ir, ¿listo? Entonces, ya poco a poco lo ha interiorizado y ya no utiliza esto, lo que ven en pantalla. ¿Listo? Trabaja también mucho con la discapacidad, perdón, la discriminación auditiva, la discriminación visual. Trabaja con rutinas, trabaja con turnos. ¿Qué más? A ver, acá me mandan llorar, pero cuando... Ah, ya. Entonces, en este caso, él se emociona. Ok, bien. Busca la forma en la que él pueda canalizar esa emoción, ¿sí? Quizás por ahí practicar algún tipo de deporte. También enseñarles con pictogramas a algunos niños que están emocionados. Practicar la conducta. Pero esto, Emanuel, es más que todo conductual. ¿Sí? Claro que podrías trabajar también el aspecto verbal, por supuesto. Pero lo justo lo que tú me mencionas, específicamente ello, es conductual, netamente conductual. Si desean, chicos, también les puedo pasar información. Claro que no es terapia de lenguaje, sino ya sería el aspecto conductual para trabajar con los niños. ¿Sí? Se los voy a estar enviando, terminando la sesión, para que ustedes puedan abordar. Pero de la misma forma, también es enviado para trabajar el lenguaje con niños. Y los pictogramas funcionan muchísimo porque ellos son muy visuales. Tienden a ser muy, muy, muy visuales. Y hay que aprovechar esa habilidad que tienen para poder modificar su comportamiento. ¿Listo? Bien. Entonces, queda pendiente ello. A ver, vamos, en este caso, con el desarrollo y el discurso. ¿Listo? Perdón, y el curso. El curso del trastorno del lenguaje. Aquí, pues, ustedes van a ver que la adquisición del lenguaje está muy marcada por cambios que se producen desde el inicio de la niñez. ¿Sí? La niñez temprana hasta alcanzar, pues, el nivel de competencia de un adulto. ¿Sí? Y que, pues, aparece durante la adolescencia. ¿No? En cuanto al trastorno del lenguaje, este aparece durante el desarrollo temprano. Es decir, durante este periodo de desarrollo de la niñez. ¿Sí? Entonces, hay una variación considerable en cuanto a la adquisición temprana del vocabulario y las primeras combinaciones. Eso también nosotros tenemos que evaluar según el niño. ¿Listo? De esta forma, cuando nosotros realizamos quizás un diagnóstico a partir de los cuatro años, suele ser estable en el tiempo. Es decir, puede perdurar. ¿Listo? En el tiempo. Y normalmente persiste hasta la edad adulta. ¿Sí? Sin embargo, también es probable que puedan cambiar como les decía en el inicio, ¿no? Ya sea los puntos fuertes, los puntos débiles, débiles, perdón. Y quizás algunos síntomas o la gravedad durante el curso del desarrollo. Ok. A ver, acá hay otras preguntas. Uy, pero tiene tres añitos. Y con dos idiomas. Sí, a ver, pero, ah, paraciones simples en español o en inglés. En español, me imagino. En español. Ok. Bien. Trabaja también con la morfología. Con el justo con lo que les estaba comentando. No, este. Trabaja con esto. Trabaja con frases, como les decía. No sé si tengo aquí un modelo. Es que no les tomo fotito por ética a los niños. Pero voy a ver si tengo un modelo aquí ya para poder enseñar. Sí. A ver, no, no, no tengo aquí. Ah, ya, algo así. Vamos a ver aquí. Frases de tres palabras, ¿sí? Eso recortan. Creo que también les envía material a esos chicos. Recortan. Y bueno, Carlos corta cebolla, ¿no? Con la imagen. Y estos puntitos también se pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, cuando señalamos de Carlos, señalamos corta y el niño tiene que decir corta. Cebolla, cebolla. Muy bien. Entonces, nuevamente. Ahora, yo no repito. Si no, le pongo aquí y el niño dice, Carlos, corta cebolla. ¿Listo? Yo le digo, ¿qué hace Carlos? Corta cebolla. ¿Listo? Primero siempre trabajemos con el qué. ¿Qué hace? ¿Listo? Y después, cuando ya interiorizó el qué, ¿quién corta cebolla? ¿Listo? En este caso la respuesta sería Carlos. ¿Sí comprende? Entonces, tiene bien, o sea, tiene bien desarrollada la vertiente comprensiva, pero la vertiente expresiva solo hay que ayudarlo con la expresión, ¿sí? Con darle oportunidades para poder expresar. A ver, quiero ver si es que tengo el material aquí, chicos, para poder ayudarles con eso. Revisen siempre el material que les envío, ya, para que por favor lo tengan en cuenta. Veo, ya sí les he enviado mucho material acerca del trastorno del lenguaje y también acerca de los niños con T, para que ustedes puedan trabajar de los niños con T. No lo tengo aquí. A ver, espérenme un ratito, chicos, voy a buscarlo. Ya, también pueden trabajar así, ¿listo? Con ese material que también ya lo tienes, es de Arasar. Bien, ¿quién es? Es un niño, ¿qué hace? Está en la piscina, jugando, nadando, etc. Porque solo es cuestión de que ustedes lo impriman y trabajan con el niño. ¿Para qué? Para que él pueda interiorizar y pueda explayarse. Ahora, si tu niño, si él no tiene dificultades para trabajar con tres, tres palabras, trabaja con dos hasta que ya se haya consolidado el aprendizaje. Después, trabajas con tres y finalmente trabajas con cuatro hasta llegar a una oración completa. ¿Sí? Quiero ver aquí también, creo que, bueno, no tengo materia. Acá tenemos, esto también es de Arasar. De frases de tres elementos. ¿Listo? Entonces, aquí, el abuelo come fruto. ¿Vean? Y aquí abajito tienen los pictogramas. ¿Listo? El abuelo come fruto. ¿Listo? Entonces, el niño va a tener que ubicar y reproducir ya con tres elementos. Este material justo el que ven ahorita en pantalla todavía no les he enviado. Porque eso les iba a enviar ya en la próxima sesión, que es la última. Pero no hay problema, les voy a estar enviando ahora. ¿Ya? Al finalizar la sesión, les envío. Es que es material tenso, chicos. Entonces, por eso, para creír, ¿no? Hace enviar poco a poco. Pero no se preocupen, ahora les voy a estar enviando. Ahora, esta, por ejemplo, yo trabajo para lo que es la orientación, ¿no? Derecha e izquierda del perrito. Hacia donde mira. Y es lo que vemos. Así trabajamos, como ven. ¿Sí? Esa es una vaca. ¿Qué hace la vaca? O ¿cómo hace la vaca? ¡Muu! El niño hace ¡Muu! ¿No? ¿Para dónde está mirando la vaca? Observa. Y tiene que poner una fichita o aquí un ganchito. ¿Listo? Este material también se los voy a estar compartiendo. Tenemos de la tortuga, de el elefante, etcétera. Bien. Ese tipo de material les va a ayudar muchísimo. Para cualquier niño, ¿ya? Que, pues, evidentemente no tenga dificultades. A ver, acá creo que tengo. Este creo que es. Ah, no, este no es. Y otro material. Este ya lo íbamos a ver en la próxima sesión. Pero no se preocupen. Este, se los voy a estar enviando. Para que también lo tenga. Ya, vamos con este último, ¿ya? Para continuar con la clase. Sí, también, Beatriz, también. Pero recuerden, chicos, que no solo trabajamos con fichas, ¿ya? Tratemos de trabajar con material en concreto, si es posible. ¿Listo? Igual aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hace y qué toma? ¿Listo? Este es solo con el verbo beber. ¿Bien? Y aquí abajito tenemos también los pictogramas. ¿Sí? Del niño, la niña, la abuela, el gato, el perro, las bebidas. Y, bueno, la acción de beber. Eso también lo pueden trabajar. ¿Bien? Les voy a estar compartiendo, chicos. Así que... Uy, esperen que no está. Ya, así que lo pueden utilizar. No hay problema. Ya, chicos, entonces no se preocupen por eso. Quiero ver si hay otra pregunta. No necesariamente. Ya, no necesariamente, Mariana. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho, no? A veces, podemos decir que es un trastorno cuando las dificultades, a pesar de la estimulación, continúan, persisten. ¿Sí? Pero cuando es un retraso, hacemos lo que es la intervención como tal y el niño se regula. ¿Bien? Pero el retraso, sí tenemos que tener cuidado al decir si es un retraso o es un trastorno. Pero no necesariamente es lo mismo. ¿Sí? Con el ejemplo que vimos en la primera sesión. Perdón, en el inicio de la sesión. ¿Ya, chicos? Lo sé, pero yo no sé dónde está. Acá está. Listo, chicos. Vamos con esto. Bien, eso es lo que les decía. Ya, que es importante, uno, que ver si es que el niño tiene una audición deficiente o una deficiencia sensorial. Si esa es la causa primaria, perdón, de la dificultad del lenguaje, entonces tenemos que descartar. ¿Listo? Por eso es un diagnóstico diferencial. También tenemos que descartar de la discapacidad intelectual. ¿Bien? Pero sí se ha visto que los niños que tienen este tipo de retraso intelectual pueden presentar alguna dificultad. ¿Bien? Alguna alteración del lenguaje. Bien, entonces, es posible que no se pueda realizar el diagnóstico definitivo hasta que el niño pueda completar evaluaciones estandarizadas. Y decir, pues, claro, efectivamente podríamos estar hablando de una discapacidad intelectual. Bien, pero si es que el niño ya tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual, no se realizará un diagnóstico por separado. ¿Ya? A no ser que las deficiencias del lenguaje sean claramente mayores que las limitaciones intelectuales. ¿Listo? Y la regresión del lenguaje. Esto de la regresión del lenguaje es más común en los niños que tienen trastorno en el espectro autista. ¿No? Es decir, la pérdida del lenguaje en un niño menor, un niño que cumple tres añitos, ¿no? Puede ser un signo de un niño con TEA. Entonces, también tenemos que ver él. Entonces, que el niño tiene TEA, ¿no? Entonces, el abordaje también, pues, va a ser diferente, ¿no? Como les digo, de manera también conductual, ¿no? A ver aquí. Sí. Sí, a veces sí, Mariana. A veces sí es bien notorio. A veces sí tiende a ser muy notorio. Pero siempre lo que nosotros realizamos es una presunción. Sí es algo presuntivo más no definitivo. ¿Por qué? Porque si yo hago definitivo, me puedo estar equivocando, ¿sí? Y no necesariamente va a ser así. A veces sí es notorio. Y a pesar de que tiende a ser notorio, lo que nosotros hacemos aquí es hacer un diagnóstico preensuntivo, ¿sí? Para que una vez realicemos lo que es el abordaje, poder visualizar si es que el niño, pues, está bien, ¿no? Regulado y ya no se trataría quizás de un trastorno. También tenemos que ver la edad, ¿no? La edad y si es que tiene algún tipo de comorbilidad, ya sea TEA, ya sea discapacidad intelectual, ya sea TDAH, ya sea motismo, ya sea algún otro trastorno del neurodesarrollo. Sí, entonces eso tenemos que evaluar. Psicólogo infantil, ¿sí? Que se ayuda de un neuropediatra o de un neurólogo para poder descartar o afirmar alguna comorbilidad correspondiente. ¿Listo? Por otro lado tenemos el famoso trastorno fonológico. ¿Bien? Aquí, pues, hay una dificultad persistente, pero en la producción fonológica. En el trastorno del lenguaje, chicos, había tres puntos que nosotros teníamos que observar. El primer punto era vocabulario reducido. ¿Qué otros puntos tendríamos que observar? Son tres. Son tres, chicos. Vamos. Vocabulario reducido. ¿Qué más? Vamos, chicos. Sí, claro. La pregunta es, en el trastorno del lenguaje, el primer trastorno que hemos visto, hay una dificultad persistente en tres aspectos, ¿cierto? El primer aspecto es que hay un vocabulario notablemente reducido. Faltan dos. ¿Cuál es el? Muy bien. Sí, muy bien, Mariana. La estructura gramaticalmente incorrecta, ¿sí? Y el discurso limitado, ¿sí? Los tres tienen que estar notablemente por debajo de lo esperado para el edad del niño, ¿ya? Bien, ¿qué más? Aquí, en el trastorno fonológico, que es otro trastorno, es una dificultad también persistente, pero en este caso, en la producción fonológica. Por lo tanto, al tener esta dificultad, ello interfiere con la inteligibilidad del habla. ¿Listo? Y pues, claro, es notorio, es evidente, ¿no? Y pues, por lo tanto, también impide la comunicación verbal, ojo. Verbal, ¿por qué? Porque es una producción fonológica, ¿cierto? Comunicación verbal de los mensajes. Ello, pues, también va a causar limitaciones en la comunicación ética. Por lo tanto, interfiere con la participación social, ojo, también con los logros académicos, ¿sí? Bueno, en adultos con el desempeño laboral. ¿Listo? El criterio C, que les decía que siempre se repite, que es el inicio de los síntomas, se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. ¿Listo? Aquí es lo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. ¿Listo? A mí, para, en un inicio, en un inicio, a ver, acá tenemos la pregunta de Mariana, que dice, en el trastorno del lenguaje, ¿también está afectada? Bueno, sí, 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 Mariana, también es posible que haya una afectación, ¿no? En el manejo de las habilidades de la comprensión y de la codificación, que es la expresión del sistema lingüístico. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, todo está claro, por favor, mía, píxame. ¿Todo claro? Bien, bien, Yasmin. Entonces, aquí, en el criterio D, vamos a tener que aprender a hacer la diferencia, ¿sí? Que nos dice que las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas o afecciones adquiridas, como por ejemplo, la pared cerebral, el paladar hendido, la hipoacusia, traumatismo cerebral u otras afecciones médicas o neurológicas. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ya hemos visto los componentes, ya hemos visto también el trastorno fonológico que lo estamos viendo ahora. Así es, muy bien, Cielo. ¿Qué piensan los demás, los demás compañeros? ¿Qué piensan los demás, los demás, los demás, los demás, los demás, los demás, los demás? ¿Qué creen? ¿Será correcto decir ello? Sí, tiende a ser complejo, pero no tanto como complejo. Ustedes van a ver que la intervención les va a ayudar muchísimo a los niños. En el inicio sí tiende a ser complejo. Bueno, pues voy a la pregunta de Cielo, ¿ya? Los trastornos fonológicos sí pueden influenciar o pueden influir en el desarrollo morfológico del lenguaje. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se va a ver afectada la capacidad que tiene pues la persona para poder pronunciar de manera correcta los sonidos del lenguaje, que es el trastorno fonológico como tal, ¿no? Lo que ello puede influenciar en la capacidad del niño para aprender y usar las reglas morfológicas, en este caso del castellano. ¿Listo? Entonces, Cielo, tuve ejemplo, está muy bueno y sí, en efecto, ¿no? La morfología, como ustedes ya saben, es la estructura de las palabras, ¿no? Y cómo se forman a partir pues esto de unidades más pequeñas llamadas hemorfemas, que esto ya lo hemos visto. ¿Listo? Ya lo hemos visto en las sesiones anteriores. ¿Bien? Entonces, los problemas a veces fonológicos pueden quizás por ahí limitar a los niños en la adquisición y en el uso de los morfemas. ¿Listo? Porque la mala pronunciación o la pronunciación quizás incorrecta de los sonidos podría afectar a la comprensión de cómo estos se combinan para poder formar palabras. Y eso es, a su vez, para poder formar oraciones. ¿Listo, chicos? Entonces, es importante y qué buena visión tiene Cielo acerca de ello, ¿no? Es una pregunta muy, muy buena que nos permite también poder ampliar el conocimiento. Mariana, contestando a tu pregunta, no necesariamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque no son idénticos como tal. Si bien es cierto, la teoría menciona que es una dificultad, ¿no? Tanto en la producción de determinados fonemas, ¿sí? Como también para la reproducción correcta de estos. ¿Listo? Entonces, algunos sí los denominan así, ¿no? Según la teoría. Algunos otros mencionan que no son idénticos, que están relacionados. ¿Listo? Pero va a depender porque ha habido algunos cambios. Por ejemplo, antes se denominaba el trastorno TEL, ¿no? Más conocido como TEL. Ahora ha habido ahí este cambio. Y están en ese debate de los cambios. Entonces, sí ha habido varios cambios en cuanto a los términos. ¿Listo? Entonces, por ahí podríamos decir que va a depender mucho de la teoría, ¿sí? Algunos, como te dije, algunos autores sostienen que es algo más específico. ¿Listo? Mientras que otros sostienen que es algo más amplio. Entonces, va a depender mucho de ello. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Consulta. Si no, para continuar. Bien. Recordamos que el trastorno fonológico es muy amplio. ¿Ya? Porque implica problemas, pues, más amplios relacionados con la organización. Con el uso de los niños del lenguaje. ¿Bien? Entonces, podríamos estar diciendo que, como dijo Mariana, ¿no? Tiende a ser complejo. Sí, tiende a ser complejo, pero pese a esa complejidad, nosotros tenemos que intervenir. Y esto es importante, ¿sí? Porque justo en el grupo anterior les pregunté a los chicos, si el niño tiene una causa orgánica, ¿tendríamos que intervenir? ¿Ustedes qué creen? Que sabemos que hay una causa orgánica, sabemos que sabemos y somos conscientes de que si hay una causa orgánica, el progreso tiende a ser más lento. ¿Tendríamos que intervenir? ¿O no? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Intervenimos o no? Muy bien, Mariana, excelente. Sí, tendríamos que intervenir, ¿no? Podemos iniciar una intervención con un pensamiento limitado, ¿cierto? Pese a que la teoría, la literatura nos dice que el pronóstico puede ser muy lento, ¿no? O los avances pueden ser muy lento. Excelente, cielo. Muy bien, así es, ¿no? Sí, tenemos que hacerlo y no podemos iniciar cualquier tipo de terapia, sea psicológica, en caso sean psicólogos clínicos, o cualquier otro tipo de terapia con una mentalidad de limitante, porque ya estamos limitando al paciente sin haber hecho la intervención, ni siquiera la evaluación correspondiente. ¿Listo, chicos? Siempre buscamos la intervención en beneficio de los niños o de los jóvenes, adultos, etcétera. ¿Vean? Bien. Entonces, aquí, chicos, la producción fonológica que todos nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, las personas que tienen ese tránsito fonológico presentan la dificultad correspondiente, pero la producción fonológica requiere del conocimiento fonológico de los ondíos del habla, ¿listo? Y también requiere esta habilidad para poder coordinar con la respiración, que sería lo que hemos visto en las sesiones anteriores, y los movimientos de los articuladores, ¿sí? Con la vocalización del habla. Entonces, requerimos del conocimiento fonológico de los sonidos, el conocimiento del fonema A, E, I, O, U, y cada uno de los consonánticos, ¿sí? Y la habilidad para poder coordinar los movimientos. Es decir, por ejemplo, yo ahora estoy conversando con ustedes. Estoy coordinando mis movimientos articuladores con mi respiración y con la vocalización del habla. Además, pues ya tengo el conocimiento fonológico de cada uno de los ponemas vocálicos y consonánticos, ¿sí? Por lo tanto, puedo decir que tengo la capacidad de la producción fonológica. Los niños con dificultades en esta producción fonológica pueden presentar entonces problemas en diferentes grados, en el conocimiento fonológico, por lo tanto, yo tengo que reeducar ello, y en la habilidad para poder coordinar los movimientos, ¿sí? Esto es importante cuando nosotros realicemos lo que es la intervención y también la evaluación. Tengo que observar cómo es que coordina los movimientos, cómo es su respiración y cómo es su vocalización. Y tengo que evaluar su conocimiento fonológico, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Entonces, aquí nosotros vamos a realizar el diagnóstico como tal cuando la reproducción de un sonido, de los sonidos del habla, no es la que se espera para un niño para su edad. Yo les voy a estar enviando ahora un cuadrito, oh, de repente lo tengo aquí, vamos a ver. Un cuadrito de... Un cuadrito de... ¿De qué es lo que se espera para la edad de cada uno de los niños? No, no lo tengo aquí. Pero les voy a estar ahora compartiendo para que ustedes lo visualicen, lo impriman y lo tengan a la mano, ¿ya? Entonces, en los niños de 4 años, según el DCM, con desarrollo normal, el habla general ya debería ser inteligible, ¿sí? Mientras que a los 2 años es comprensible en un 50%, ¿sí? Según el DCM. En cuanto al desarrollo y el curso, al llegar ya a los 7 años, se debería producir ya la mayoría de los niños del habla con claridad, ya a los 7 años. Yo tenía un paciente chiquito, tenía 3 añitos, ni siquiera había cumplido ya los 3 añitos, tenía 2 años y medio, más o menos, o un poquito más, pero aún no llegó a los 3 años. ¿Y qué pasa? Que el ratito me decía que quería que su niño reproduzca el fonema R, cuando no estaba para su edad. Incluso hay niños de 4 años que tampoco pueden producir el fonema R, ¿no? Ya con la intervención ya logran hacerlo. Pero el niño de 3 años todavía no se espera, pues evidentemente, que reproduzca este fonema, porque es uno de los fonemas que tiende a ser más complejo. Pero el papito sí quería, ¿no? Le tuve que explicar, le mostré el cuadrito, le mostré los hitos, le tuve que educar al papá del por qué no se espera que el niño reproduzca el fonema R, porque aún no estaba dentro de sus facultades, ¿no? Para poder reproducir el dicho fonema. Por eso es importante que ustedes conozcan, porque va a haber papitos que les va a decir ello, ¿no? Y aquí nosotros tenemos que intervenir más con el papá que con el niño. Bien, tenemos que hacer también lo que es el diagnóstico diferencial, es lo que les decía, ¿no? El criterio B. La audición de deficiencias sensorial, si esto es como la profusa primaria, entonces tenemos que descartar. Por otro lado, las deficiencias estructurales, ¿no? Es decir, por ejemplo, para dar hendido. ¿Listo? Esto ya lo habíamos visto en el criterio de que las dificultades de la producción fonológica no se puede atribuir a alguna afección congénita adquirida para hendido, hipofusia, etc. Entonces, tenemos que ver si es que hay una deficiencia estructural. La risactria también, ¿listo? Porque las alteraciones del habla pueden atribuirse a un trastorno motor, como a la parálisis también cerebral. ¿Listo? Entonces, también tenemos que realizar el descarte con la risa. El mutismo selectivo, que una de sus compañeras nos comentó en el inicio de la clase. Bien, este es el uso del limitado del habla, pero ello puede ser un signo de mutismo selectivo. ¿Listo? Tenemos que hacer este descarte. Entonces, aquí es cuando el niño manifiesta, pues, una ausencia del habla en uno o varios contextos contextos o entornos en los que él percibe que no se siente seguro, no hay una seguridad. Pero, por ejemplo, en casa, con los servicios más cercanos, con la profesora, etc., se manifiesta el habla normal. ¿Listo? Entonces, tenemos que aprender a diferenciar ello. Por otro lado, tenemos el trastorno de la fluidez en la infancia, que es más conocido como el tartamudeo. ¿Sí? Bien, esto, lamentablemente, no solo tiene consecuencias a un nivel, quizás, de lenguaje, sino también, aquí hemos visto, que repercute de manera significativa a la seguridad, a la confianza, a la autoestima, al desarrollo social de los niños y también de los adolescentes, porque tienden mucho a manifestar ansiedad, frustración, bajo rendimiento, aislamiento social, baja autoestima, inseguridad, poca confianza en sí mismos, etc. Bien, entonces, podemos ver que ello también tiene una repercusión psicológica en los niños. Tengamos siempre cuidado con eso, ¿sí? Tenemos una paciente que ya adolescente, que presentaba un trastorno de la fluidez, un tartamudeo, ¿listo? Pero la mamá solo quería que trabajemos en tartamudeo. Y le explicamos las consecuencias que habíamos visto en su niño. Nosotros realizamos la evaluación del tartamudeo. Pero, a través de la observación, pudimos observar que había más que un simple tartamudeo, ¿no? Y le explicamos a la mamá, y pues, accedió a realizarle una evaluación más integral, ¿no? De psicológico, una evaluación psicológica, y efectivamente, los indicadores demostraron alto nivel de ansiedad, alto nivel de estrés, baja autoestima, autoestima baja escolar, autoestima baja familiar, autoestima baja social, etc. Bien, entonces, podemos ver que esto también tiene una repercusión psicológica. ¿Listo? Vamos a ver que aquí los niños van a presentar alteraciones en la fluidez y en la organización normal del habla. ¿Listo? Que son, pues, inadecuadas para la edad de la persona. Y que persisten con el tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y notable de uno o más de los siguientes factores. Repetición de sonidos, repetición de sílabas, ¿sí? Que tiene que ser muy común. O la programación de sonidos, prologación de sonidos consonánticos o vocálicos también. O sea, palabras fragmentadas. Es decir, cuando hay una palabra y en el medio de la misma hay un vacío, ¿no? O un tiempo. El bloqueo audible, pausas en el momento de hablar, ¿no? Al momento de su discurso hay pausas bien, perdón, pausas vacías, ¿no? Circunloquios, sobre todo más, yo lo he visto en adolescentes, los circunloquios en los cuales la persona trata de buscar otras palabras que sustituyan a las palabras problemáticas. Buscan sinónimos que les ayude a poder salir, ¿no? De la palabra problemática o evitar la palabra problemática que tiende a tartamudear. Palabras producidas sin exceso con tensión física. Esto tenemos que trabajar, tensión física. Ellos tienden mucho a estar tenso, sobre todo cuando están ante la observación de las personas. ¿Ven? Les voy a compartir una carpeta para poder trabajar ello. Repetición de palabras monosilábicas, ¿no? Por ejemplo, yo lo veí, ¿listo? Aquí, en cuanto al criterio B, la alteración causa ansiedad al hablar. Lo que les decía, ¿no? Ansiedad y también limitaciones en la comunicación en este caso. Así como también el rendimiento académico. El inicio de los síntomas también se produce en las primeras fases del desarrollo. ¿Listo? Y como criterio de lo que es la diferencia, ¿no? El diagnóstico diferencial. Es decir, que la alteración no se puede atribuir a un déficit motor o sensitivo del habla, a una influencia producida por un daño neurológico o alguna afección médica y o trastorno mental. ¿Listo? Entonces, aquí, pues, la alteración, evidentemente, va a interferir en el rendimiento académico. ¿Sí? A veces, porque los niños evitan exponer, realizar lo que es la exposición como tal. No van, ¿sí? Porque no quieren, pues, evidentemente, estar expuesto ante la observación crítica o burla de los demás. Cuando realizan el tratamiento de, ¿listo? No van a clases. Entonces, en algunos casos, también va a interferir en la comunicación social porque hay un aislamiento. No les gustan las reuniones sociales, no van a fiestas, no van a reuniones familiares, etc. ¿Listo? Entonces, cuando ellos tienen que hacer una presentación en el colegio, realizar quizás una entrevista de trabajo, esto más para los adultos, la alteración varía dependiendo de las situaciones que va a tener que experimentar la persona. ¿Sí? Y el tipo de presión, por ejemplo, la presentación en el colegio es una presión fuerte para ellos. Tenemos que educarlos. Bien, según el DCM, dice que se presenta antes de los 6 años, ¿no? Entre los 2 y 7 años, en un 80-90%. Típicamente, estas disfluencias empiezan de manera gradual con repeticiones de las consonantes iniciales. Típicamente, eso no va a decir, o eso no quiere decir que todos van a presentar lo mismo. No. Bien. Va a variar, evidentemente va a variar. La gravedad del trastorno de fluidez, ¿sí? Se podría predecir, según el DCM, a los 8 años. ¿Listo? Ya sea la repercusión o la persistencia de ese trastorno durante la adolescencia, llegando también a la adultez. Pues tenemos que ver también la edad correspondiente del niño. ¿Listo? 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 Bueno, sobre todo en los niños pequeños. Pero ellos tienen a decir esto. Yo quiero, yo quiero helado. Mientras que el niño va creciendo, podríamos inferir que es un trastorno de la fluidez. Bueno, si vencero está repitiendo dos palabras o frases enteras, después ya no va a aparecer ellos. Pero si el niño presenta esas dificultades y aumentan y dice yo, 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 yo quiero helado, mientras que el niño va creciendo, podríamos inferir que es un trastorno de la fluidez. Bien, también tenemos que ver si es que son efectos secundarios de la medicación, porque hay medicaciones, bien, que pueden generar el tratamiento de él, ¿bien? Y el trastorno de la Tourette también, ¿no? Que, como sabemos, quizás, ¿no? La Tourette, las personas que tienen este tipo de trastorno presentan tics vocálicos, ¿no? Tics vocales y las vocalizaciones repetitivas, ¿no? Además de los movimientos, ¿no? En algunos casos de los movimientos. Entonces, aquí vamos a tener que aprender a diferenciar, dando por la naturaleza de los tics y el ritmo. Bien, para que podamos entender un poco más de cerca de este trastorno, les voy a estar enviando un video para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Para que lo puedan visualizar. Bien, por otro lado, también tenemos que aprender a diferenciar de la disfluencia del inicio del adulto, ¿bien? Esto, pues, ya no estaríamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo, sino un trastorno de inicio en la adultez, ¿bien? Y finalmente, si no me equivoco, tenemos el trastorno de la comunicación social a un nivel pragmático. También podemos ver ello, ¿sí? Aquí el niño va a presentar dificultades en el uso social de la comunicación verbal, pero también en la comunicación no verbal, ¿listo? ¿Qué va a presentar el niño? Deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales. Como por ejemplo, de saludar, el compartir información de una manera apropiada en un contexto social. Por otro lado, va a haber un deterioro en la capacidad de poder adaptar, ¿sí? Su contenido, ¿sí? Su comunicación al contexto, ¿sí? O a las necesidades del oyente, ¿listo? Por ejemplo, tiene dificultades para poder hablar de manera diferente en el aula y en el parque, ¿listo? También cuando está comunicándose con un niño o con un adulto. Que utiliza mucho lo que es el lenguaje informal, ¿no? Demasiado informal. Presenta dificultades para seguir normas. Ya hemos visto algún tipo de intervención a un nivel pragmático, ¿no? Entonces, aquí los niños van a presentar dificultades para poder seguir normas de conversación y también de narración. Así como también respetar los turnos, ¿no? Los roles. Yo escucho, después hablo. Escucho, abrí así sucesivamente. ¿Vean? También, pues, no es bien comprendido. No sabe o no tiene todavía la facultad para poder realizar los signos verbales y no verbales para regular lo que es la interacción con la otra persona. ¿Listo? Y, por otro lado, presenta dificultades para poder entender las diferencias, las metáforas, quizás frases humorísticas, expresiones idiomáticas, etc. ¿Sí? Entonces, presenta dificultades para ello. Bien, de la misma forma, el criterio B presenta deficiencias causando limitaciones en la comunicación eficaz, en la participación social, pues, evidentemente, en las relaciones sociales por los cuatro aspectos que hemos visto y también en los logros académicos. ¿Listo? El criterio C, como les decía, es el que siempre se repite en los criterios que hemos visto hoy día, que inicia en las fases de desarrollo, en las primeras fases del desarrollo del pequeño, ¿no? Y el criterio D, que es el diferencial, nuevamente, no se puede explicar por la afección médica, por la afección neurológica, tampoco por la capacidad o la baja capacidad del dominio de macología y gramática, por un TEA, por una discapacidad intelectual, o un retraso global o retraso del trastorno mental. ¿Listo? Y bueno, algunas características del diagnóstico es que, pues, manifiesta deficiencias para poder seguir las reglas sociales, para poder seguir las reglas de comunicación verbal y no verbal, para poder readaptar su discurso en necesidades o de acuerdo a las necesidades de los oyentes, para seguir normas de conversación. ¿Qué son características que el niño puede estar manifestando a un nivel pragmático? Por otro lado, a los 4 y 5 años, la mayoría de los niños, según el TCM, ya debería tener estas capacidades, ¿sí? Para que nosotros podamos identificar si es que hay alguna deficiencia específica. ¿Listo? Ahora, también puede pasar que los niños que tienen este tipo de trastorno, pero en un nivel débil, no sean los síntomas o los signos, no sean muy notorios hasta la edad de la adolescencia, ¿bien? Cuando ya comenzamos a revisar las interacciones más complejas. Entonces, también podría pasarnos. Entonces, ahí nos dice ILSM. Bien, y bueno chicos, esto lo hemos obtenido de ambas bibliografías, lo que hemos visto el día de hoy. Y queda pendiente de enviarles el material que han visualizado durante la sesión, ¿sí? Se los voy a estar enviando ahora o más tardar en la próxima sesión, ¿listo? Para poder organizarlo mejor. Bien chicos, y eso sería todo. Y ya nos estaríamos viendo en la próxima sesión, el día viernes. Y pues nada chicos, gracias por estar presentes. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho.